¿Qué nombre suyo? Gerardo, Haití. Explíqueme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? La idea que llegó, comenzó a manatearme, y alato, piedra, y tierra, y todo. ¿Dónde fue que pasó eso? ¿Dónde pasó eso? Eso fue ayer como a las 6 y media. ¿Pero en qué 6 y todo? ¿Quién fue que dio la pedra? Yo creo que le dicen igual. ¿Qué calle fue eso? ¿Qué calle fue eso? La calle 7, la que va directo. Donde Antonio, por ahí. ¿Usted no ha tenido problemas con esa persona? ¿No? ¿Usted no ha tenido problemas con ella? No, yo no. Dice que me llamaba a ella. Yo, ahí desde que llegó, ahí me dijo San Pedrán, ahí, entonces dijo, y era de vencido más grande, San Pedrán. Entonces dijo, el que quiera que me siga. ¿Usted no sabe el motivo ni nada? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Usted no sabe ni el motivo? ¿Por qué fue...? No, no, señor. Yo no sé. Yo no sabía. Porque yo... Yo no tenía nada con ella. Yo ni sabía cómo se llamaba, ¿eh? ¿Entonces qué llamaba usted le hacía? No, a la autoridad, en el caso suyo. ¿Eh? Yo le dije a la autoridad, en el caso suyo, ya que fue víctima de esta persona. ¿Y el que usted vino a hacer es que la policía? Ah, yo me puse la carilla aquí en la policía. ¿Usted quiere que se resuelve en el caso suyo? ¿Eh? ¿Usted quiere que se resuelve en el caso suyo? ¿Eh? ¿Usted quiere que se resuelve en el caso suyo? ¿Usted vende aguacate? ¿Eh? ¿Usted vende aguacate? ¿Eh? Sí, es que tengo un... No, que lo compré para venderlo. Me lo fiar. Para cuando yo lo venda, eh... Dale, lo que tengo que darle a los... A los que venden los aguacate. ¿Lo estaba en su casa cuando le diera? No, señor. Yo estaba más allá de Antonio de Brujo, donde... de María. Ahí era que estaba. Yo estaba ahí desde que llegó Manatea, y... y jalando piedra del suelo y... Después de eso estaba con Caramela y Poteluz. Digo, pa... Caramela y Poteluz, yo estaba ahí. Digo, pa... ¿El nombre suyo, don, completo? Caramela y Tito. Quebroso ... ... Gracias.